La 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 y poderme enamorar Bienvenidas y bienvenidos a Palabras para Vivir, tu programa de psicoanálisis donde abordamos temas de la vida cotidiana que ya sabéis que son temas que a todos y a todos nos interesan. Hoy vamos a hablar en esta semana de una cuestión que tiene que ver con las relaciones amorosas y que es la dependencia emocional. Un término importante porque nos va a hacer dar una vuelta y pensar qué significa eso de la dependencia emocional. Y que es bueno depender de otros en el amor o cuál es el límite entre esa dependencia sana y esa dependencia que ya se convierte en una relación digamos un poco más tóxica. Entonces, quedaros que vamos a conversar acerca de la dependencia emocional y qué hacer también para salir de esa dependencia emocional. Porque va a tener que ver con el deseo de la persona y con la manera de posicionarse ante las relaciones amorosas. Así que vamos a continuar hablando y ya sabéis que también tenemos poesía en nuestra sección Horizonte donde traemos pensamientos, poetas, textos importantes para ayudarnos a pensar y también para irnos a esa biblioteca a buscar información y a leer. Que también es muy importante la lectura como base del pensamiento y que la lectura nos abre horizontes. Así que seguimos también con humor, píldoras vitales y todo lo que conlleva este programa de Palabras para Vivir. Un hombre con un desarrollo inferior. Desprolijo poco o malo de sus aspectos femeninos jamás se va a ligar a una mujer, porque una mujer sólo ama lo femenino. Por lo tanto, si no hay un gran desarrollo de lo femenino en el hombre, la mujer no lo ama. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Palabras para Vivir. Aquí estamos en un programa más para hablar de esas cosas que a todos nos interesa, de sujetarnos fuertemente a la salud, que es importante a las relaciones, al bienestar. Y vamos a hablar hoy de un tema muy importante. Estamos en una semana especial y vamos a hablar de la dependencia emocional. La dependencia emocional. La dependencia emocional. Que todos quisiéramos ser libre, no depender de nadie. Dependencia. Yo soy libre. Que mucha gente lo toma como si fuese una enfermedad. También la dependencia emocional. Es verdad que después hay una exageración, pero depender, por suerte, dependemos de los demás. Si necesitamos de los demás y más necesitamos de los demás y más necesitamos de los demás, más fuerte nos hacemos. Ahí en la dependencia afectiva hay una dificultad de aceptar depender. Es decir, que es lo contrario de lo que se podría pensar en un primer punto, porque después vamos a hablar de la dependencia afectiva, de esa imposibilidad de moverse sin tener el otro ahí pegado. Pero hay una dependencia afectiva que es del bienestar. Tú hablabas del bienestar. Es que hay una dependencia que es del bienestar. Que a veces la gente deja de verse con este, deja de verse porque no lo soporta, porque mira cómo me ha hablado, ya no lo vuelvo a ver. Entonces se va alejando de sus relaciones y eso es lo que empobrece su vida. Y no solamente empobrece que deja de hacer cosas para evitar ver a gente, sino que además empobrece su vida psíquica. Es decir, que cada vez hay menos movimiento de la energía psíquica y eso empobrece al sujeto. Es decir, que cuando hablamos de dependencia afectiva o de dependencia hacia los otros es algo necesario, es algo beneficioso. Y ver, no dejarse llevar por esas broncas que tenemos ahí con los demás y que enseguida ya queremos dejar de verlos porque mira cómo me ha hablado, que me ha dicho, yo no lo tolero, que ya no lo... Entonces, claro, al no tolerar esas cosas raras que tienen los demás, que tienen un montón, como nosotros tenemos un montón para los demás, claro, que nosotros también somos raros para los otros. Es decir, hay que poder aceptar un poco que somos todos unos raros y a veces un poco desagradable con los demás. Es que es verdad, somos un poco... poca gente tiene ese cuidado hacia el otro que son necesarios para las personas. Y aprender a tener ese cuidado es algo muy beneficioso para mí, para ti, Laura, y para todo el mundo. Es decir, que a mí me va a ser bien cuidar al otro y al otro le va a ser bien, evidentemente. Entonces, ese aprendizaje es necesario y cuando hay mucha bronca hacia los demás hay que ir al psiconarista. Hay que ir al psiconarista porque no tiene por qué uno vivir con esa bronca hacia los demás. Claro, claro, es tolerar las diferencias que hay con la otra persona, que muchas veces las broncas que tenemos con el otro son nuestras propias broncas internas que las proyectamos en los demás. Porque si solamente toleramos gente que es parecida a nosotros, entonces es como... Es difícil que ampliemos o transformemos algunas cosas en nosotros. Porque el otro viene a decirnos que algo a veces no está bien o que hay cosas que a lo mejor no tienen que ir modificando para poder abrirse también un poquito al mundo. Porque, claro, la dependencia emocional, si la ponemos también en el grado de lo que decía, si hablan de las relaciones tóxicas o de situaciones donde hay relaciones que vemos que son muy llamativas en el sentido que te aíslan o que te producen romper más lazos con otras personas. Y, claro, esa relación de dependencia emocional hay también una base primitiva. Porque ahí podríamos decir la primera dependencia o la primera relación de dependencia es con la función mamá. Entonces, muchas veces vemos que en las relaciones amorosas hay como una forma de relacionarse que es más creer que el otro le completa, atribuir a la otra persona cualidades que uno no tiene y es como si se apoyara en esa persona para completar esa ilusión de creer que esa persona y ella hacen uno solo. Entonces, claro, hay maneras de estar en las relaciones que son muy aislantes y también muy hirientes. Porque, claro, al fin y al cabo es como si uno no transformara nada en uno y el otro siempre le salvara. Había como una constante cuestión con que el otro le salve, con que le saque de ciertas situaciones de su vida. Y, claro, al final vuelcas en tu relación una situación en la que tú no te transformas en nada, donde el otro es casi una manera de estar en el mundo que el cine no puede respirar, ¿no? Y, claro, te genera dependencia porque recuerda esa primera relación con la función madre. Pero, claro, yo subrayaría, digamos, con esa no querer salir de la infancia nunca. Ese no querer salir de la infancia nunca es nefasta para el sujeto. No es que uno vive con la madre, es que limita muchísimo su vida. Y que, además, como está frente a esa dependencia afectiva que puede ser, ¿no? Más allá que sea una mujer, un hombre, digo, que es la manera de estar en relación con el otro. Y, entonces, claro, eso termina provocando un montón de problemas porque el otro no es mi madre. Y, además, ni siquiera le pedía eso a mi madre. Entonces, y tener una actitud, eso también es importante porque tener una actitud infantil a la edad adulta no es que solamente es ridículo y que da tonto en la realidad actual, sino que daña, que daña mucho al sujeto. Entonces, ya sé que solemos ser un poco masoquistas. Esto sería, bueno, un poco de daño. Entonces, pero, claro, que después va a más. Que no es que después dice, bueno, pero yo me las arreglo, está limitado, que mi marido es muy celoso, me pregunta todo, me mira el móvil y todo. Sí, pero hoy es así y mañana. Porque también hay que ver que no es que después voy a envejecer y entonces ya va a dejar de estar tan celoso. Pero nada lo asegura. Es decir, que claro, que si yo vivo con mi madre, es decir, con un hombre celoso, por ejemplo, que vigila todos mis movimientos, como mi madre vigilaba todos mis movimientos cuando yo era pequeña, que es algo similar, que ahora está escondido detrás de los celos. Pero es una situación similar, es decir, que yo vivo con alguien que me vigila. Por ejemplo, entonces eso también es una dependencia, porque no puedo vivir sin esa vigilancia. Me tienen que vigilar sí o sí, porque ¿qué sería capaz de hacer? Claro, es que eso es importante porque tenemos que poner el acento también, en no quedarnos como que hay una víctima y una persona que me hace no sé qué, sino que también hay que tener en cuenta que esa persona permite o tiende también a promover ese tipo de relaciones. Que primero se tiene uno que cuestionar cómo entiende el amor o en qué posición está uno frente al otro para caer en determinados lugares que al final termina produciendo esas relaciones. Claro, que la dependencia emocional también es que dependemos de los otros, pero son intercambiables, en el sentido de que no es a una sola persona y sin esa persona no lo puede vivir, sino que amar tiene que ver con el verbo amar, que si no es una persona puede ser otra y que es intercambiable, que necesitamos producir ese verbo en relacionarnos con muchas personas también, que si solamente nos centramos en uno y nos ponemos encima en ese lugar, pues claro, uno tiene que revisar cuál es mi forma de pensar, porque igual deja a esa persona y repite ese mismo patrón con otras muchas. Y entonces, si no cambiamos esa estructura, que es el psicoanálisis y el instrumento principal para transformar esas posiciones que uno tiene frente al amor, frente a las relaciones, uno puede ir repitiendo esas circunstancias con diferentes personas. No saber qué pasa y seguir anclado en ese tipo de relaciones. Entonces, claro, decimos que nos intentan enseñar a ser independientes, ¿no? Pero independientes no es estar solos, sino es producir dependencia con otras personas lazos que nos ayuden a vivir, a mantener esa energía psíquica puesta en proyectos, en lo social, en las relaciones con los demás, no una relación de dependencia, en el sentido de que te aísle de todo eso que te sujeta a lo social, a las relaciones, al trabajo, la vida, ¿no? Entonces, es importante, recibimos la importancia del psicoanálisis, porque muchas veces también se pone el acento, ¿no?, en el tipo de relaciones que también ahora están aconteciendo, que se pone el ojo también en la adolescencia, ¿no? En los jóvenes, el tipo de relaciones amorosas, que muchas veces son muy posesivas, o son de extrema dependencia emocional, ¿no? Y, claro, ponen el acento en situaciones de la tecnología, o, por ejemplo, la pornografía, etc., ¿no? Cuando realmente es importante reseñar esa cuestión, pero también es, va en la propia educación y en la base de esas maneras de aprender el amor. Porque el amor se aprende desde la familia, y también hay formas de pensar que son inconscientes, que uno no sabe hasta que no se relaciona con el otro, no ve cómo viven las relaciones amorosas. Entonces, incidir también en esa situación, que de base hay otras cosas importantes que no se ven, al simple vista, y que intentamos culpar a la tecnología, y que no es así, ¿no?, que no es la tecnología. Usamos la tecnología y elementos de nuestra vida para manifestar esas tendencias que hay, que hay que revisar, ¿no?, qué está pasando. Que no hemos dejado de amar como hace dos mil años, ¿no? Que hay situaciones que siguen repitiéndose, y hay que prestar especial atención en eso. ¿Qué está pasando para que ciertas maneras de relacionarse pervivan, o incluso aumenten, ¿no?, en una sociedad en que estamos en el siglo XXI, que llama la atención como a nivel emocional, y vamos atrás muchas veces en pasos que ese tipo de relaciones impiden que la persona crezca, ¿no?, y que vaya ese ritmo del avance tecnológico, por así decirlo, porque tenemos mucho conocimiento, pero en materia de emocional y de salud psíquica, estamos en pañales todavía, ¿no?, por eso es importante la labor que se hace desde las consultas de los profesionales, y desde ese ámbito también social, para ayudar a entender ciertas cosas, ¿no?, y para no echar balones fuera, sino ponernos en el centro de la cuestión, que algo está pasando a nivel de educación y a nivel de transmitir ciertas maneras de estar en las relaciones amorosas. ¿Te acuerdas lo que decía Freud, no?, que Freud decía que estábamos muy mal formados, muy mal preparados para vivir, y da un ejemplo que últimamente estoy ahí usando porque es muy didáctico, que explica que nos forman mandándonos al polo norte con ropa de verano, mapas de lagos italianos, y además de todo eso, es decir, que no estamos para nada adaptados, no tenemos ni las coordenadas ni los instrumentos necesarios para vivir, pero que además, nos dice, nos hacen creer que los demás sí pueden, es decir, que eso es el colmo, nos hacen creer que hay gente que se las arregla, con ropa de verano, con mapas de los lagos de Italia y que se las arreglan para vivir, que no, que no hay nadie que se las arregle para vivir, es decir, que hay que cuidar porque la gente suele, que solemos todos hacer una lectura un poco ingenua, es decir, que nos fijamos en la apariencia y sobre eso hacemos la lectura de la situación. Ojo que no, que no es sobre la apariencia, hay que ver en cada situación cuál es la situación, porque claro, yo puedo ver a mi amigo Juanito y digo, mira qué bien está y sin embargo no ha hecho psicoanálisis, qué bien está, sin embargo no sé qué, no sé cuánto, habría que ver, hay que ver, yo lo he visto cinco minutos, lo he visto una noche, lo he visto, no vivo con él, es decir, que primero y aunque viviese con él, digo que hay que mirar siempre la posición del sujeto y que ahora estamos en unas épocas donde cada vez la sociedad nos maltrata cada vez más, que también hay que cuidarse en el sentido porque si no terminamos todos masoquistas, porque al ser humano le dan un golpe aquí, le dan un golpe aquí y le termina gustando el golpe que le dan aquí, es que somos así, no es que nos gustan los besitos solo, no, nos gusta lo que se va repitiendo en nuestra vida, entonces claro, poder aceptar o trabajar para ese bienestar, claro que es un trabajo, pero es que el otro también es un trabajo, no es que, pero es un trabajo donde yo casi no intervengo, es decir, que si me dejo llevar, pues igual hay un trabajo que yo ya estoy haciendo, pero ya es otro que decide, no soy yo, no soy yo, entonces no estoy decidiendo de mi vida, hay otro que el ambiente, las circunstancias deciden por mí y yo no tengo, no tengo voz, no tengo voz, y entonces claro, me dejo llevar por la corriente y ahí me puede pasar cualquier cosa. Es importante, ¿no?, hacernos sujetos de nuestro deseo y hablar desde nuestras tendencias, desde nuestros deseos, ¿no?, no dejarnos llevar por cualquier camino de la realidad, por cualquier cosa, ¿no?, por eso el psicoanalisis te ayuda a poner esa voz a ti mismo y a construir un sujeto entre otros, ¿no? Claro. Porque en nuestros es imposible vivir. Claro. Es imposible vivir, sí, así que seguimos la semana que viene. Claro que sí. Porque sin ese programa es imposible vivir. Muy bien, pues dependemos de los demás, así que sigamos dependiendo los unos de los otros, que es muy importante. Muchas gracias, Clemos, por estar cada semana. A ti, Laura. Un abrazo a todos y seguimos la semana que viene. Adiós. Chao, chao. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Después de toda esta conversación que hemos tenido, ¿no?, y de la importancia de hablar de esa dependencia emocional, os traigo algunos fragmentos de un diálogo que tuvo lugar en Málaga a raíz de la proyección de un cortometraje de Miguel Oscar Menaza, que se llama El Hortelano, que lo podéis buscar por internet, ¿no? Es muy interesante porque ahí te vas a poner un juego amoroso y, bueno, en las relaciones nos va a decir algunas puntualizaciones que son importantes para pensar algunas cosas. Así que he extraído algunos fragmentos para que podamos también tomar esas enseñanzas del maestro de Miguel Oscar Menaza y, bueno, vamos a escucharlo. Alguien pregunta que qué significado tenía el corto, ¿no?, donde ahí se veía una escena en la que ella tomaba frutos del jardín, ¿no?, y él estaba tomando un té, ¿no?, y dice Él toma el fruto del futuro y se siente bien, ella toma el té del pasado y se siente mal. Eso quiere decir, llego al mensaje de que el pasado no es bueno para nadie, que es mejor elaborarlo u olvidarlo el pasado, que la felicidad está en el presente y en el futuro, que en el pasado está la infancia, la vieja familia, los escollos marinos, sí, todo lo que usted quiera. Para ser un buen neurótico hay que vivir en el pasado. Una persona que vive en el presente y el futuro no tiene enfermedad o tiene un grado mínimo de enfermedad. No sé si está claro. Otra enseñanza también que he extraído. Hay que vivir el presente, planificar el futuro, porque si no hay planificación del futuro, tampoco hay goce, porque no hay ningún estado, no se conoce ningún estado actual que piense la felicidad del ciudadano. Por lo tanto, si el ciudadano no proyecta su futuro, no puede ser feliz. Es decir, que la felicidad es un trabajo, es la realización de un trabajo, en conjunto entre dos o más personas. Y si no, no hay felicidad. No hay programa de felicidad en ningún estado del mundo. En la sociedad del confort es donde existe la mayor tasa de suicidios. Esas son las sociedades del confort, que ahora ya no son tampoco las sociedades del confort, porque se han venido abajo. Otra enseñanza. Una definición del amor es darle lo que no tengo a quien no soy. Por ejemplo, a la mujer no le tengo que dar el sexo masculino, le tengo que dar el sexo femenino, que es lo que no tengo y no soy. La mujer al hombre no le tiene que dar el sexo femenino, lo que le tiene que dar el sexo masculino, que es lo que ella no tiene y no es. Esa es una metáfora bastante posible del amor. En cambio, el enamoramiento es una ceguera. El enamorado es celoso, es paranoico, es envidioso. El amor es libertario. Si yo la amo a ella, lo único que ambiciono es su felicidad. No me importa si es conmigo o con Dios, no me importa. Me importa que sea feliz. Eso es el amor. El amor por los hijos. Me importa que mis hijos crezcan libremente, hermosamente y de manera grandiosa, conmigo o sin mí. Ese es el amor. En cambio, en el enamoramiento, mis hijos son mis hijos y tienen que tener la educación que yo tengo. Tienen que vivir como yo vivo. Es insoportable. Y el último mensaje que os diría, que es traje de ese cortometraje, sería este. El mensaje del corto es ese. Porque él le dice la palabra mi amor, al final, que quiere decir que siguen en relación. Él lo que no soporta es el cuidado exagerado de ella. Porque el cuidado exagerado hace que él se sienta un inútil, un enfermo. Y aunque uno esté enfermo, si lo cuido mucho, lo hago sentir más enfermo. La manera de hacerlo sentir un poco más sano es cuidarlo un poquito menos. No descuidarlo, porque eso es falta de amor. Pero cuidarlo con exageración enferma más. Así que ya sabemos, estos consejitos acerca del amor, en ese cortometraje, que lo podéis ver en YouTube, del maestro Miguel Oscar Menasa, el hortelano, muy interesante. Y bueno, seguimos la próxima. Seguimos concretándonos en estos encuentros. Y ya sabéis que si queréis iniciar vuestro viaje de conocimiento y autotransformación, también para las parejas, para las relaciones amorosas, es muy importante aprender a amar. Y ahí se hace también en ese trabajo que hacemos en la consulta. Así que si queréis tomar una cita y empezar, pues maravilloso. Muy bien, continuamos la próxima. Y poderme enamorar De Elizabeth Azcona Cranwell El poema Esto que sube y toca tu palabra Es un hablar de nieve que sube y toca tu palabra Se dobla el otro extremo del espacio De donde el verano compromete la ciudad en que habitas Alejada por la tierra implacable Tu cara es el azar de mi memoria Centellan los pájaros servidores del frío Y obedezco y obedezco a los cóncavos de signios Que le anuncian con colores helados en las ramas Voz de sol en destierro Manos que denominan cosas Entre huellas y pinos solitarios Yo sé mejor de lejos tu nombre De flor cruda Jugada en la inocencia Rotan su luz opuesta a los solsticios Y hay un cambio secreto Que le nace al lenguaje Agazapado en un rincón del mundo ¿Qué punto del espacio enlaza Como un encuentro grave Tu decir y mi ausencia? Algo ocurre en un sitio del alma Que desconoce sus predilecciones Levanto una mirada de fiesta prohibida Dimada de una pérdida Ya no descubro rosas Las invento de las sopladas voces De oscuridad y exilio Nunca se empieza a amar Sin una chispa de error en la mirada La distancia es a veces Mi mudo espacio de reconocimientos ¡Gracias! ¡Gracias!